La verdad es que fue una alegría cuando hablé con Ferny, cuando él en realidad me propuso editar algo acá, porque excepto una revista que hice cuando vivía acá, que se llamaba Caer un Blue, que le hicimos varios años, después me fui a vivir a Buenos Aires y toda la parte de publicación de libros vino cuando vivía allá y con editoriales de allá. Así que nunca había publicado acá más que cosas sueltas en revistas y bueno, cuando me propuso, bueno, ¿cómo puede ser que no haya un libro tuyo acá en la editorial? Empezamos ahí a pensarlo, yo tenía hace tiempo el proyecto de hacer algo también con Lilian, con ilustraciones de ella y ahí se fue armando. ¿Es la primera vez que hacen algo juntas? Nosotros, sí, o sea, habíamos hecho otras cosas, pero, o sea, ella había ilustrado un libro que yo, de Alberto Laiseca, que yo era la editora del libro y ella fue la ilustradora, pero así con textos míos y... Y ilustraciones suyas es lo primero. Y eso le da un... quizás jugando de niña, ¿no? Pero así en la vida real es la primera vez y eso tiene un significado especial. Y sí, porque muchas veces habíamos hablado de, bueno, de alguna vez hacer algún libro de cuentos juntas o alguna cosa de un proyecto juntas que tuviese que ver con la escritura y con la ilustración. Y, bueno, justo se dio todo para que sea este libro. ¿Y por qué la elección de Los Inocentes para editar en la provincia? ¿Tiene eso alguna explicación o qué cuentan Los Inocentes? No, en realidad había... yo tenía algún proyecto de cuentos que había escrito algunos, pero, bueno, en versiones mucho más breves que para este libro las trabajé un poco más extensas y que tenía en personajes que eran niños. Entonces, bueno, un poco hablando de que también con Ferni, ¿no? Que, bueno, que era lo que podía resultar más interesante para publicar en la editorial y que de alguna manera eso también se pudiera llevar a las escuelas y trabajar con la lectura en la escuela. Nos decidimos por ese lado, por el lado de cuentos que están protagonizados por niños. ¿Cómo fue la tarea de ilustrar estos cuentos? Bueno, en realidad lo primero que uno hace es tratar de interiorizarse con el cuento, tratar de buscar un complemento que ilustre, una imagen que, digamos, que acompañe esa narración y también el hecho de por ahí mostrar cosas que en el cuento no aparecen, o sea, de jugar un poco con eso, o sea, de tratar de que la ilustración complemente o dé detalles de cosas que en el texto no aparecen. Y también un poco como ambientar o como darle una imagen a esos protagonistas que tiene el cuento, ¿no? Pero fue una experiencia como muy rica porque en realidad son muchos bocetos, trabajamos mucho juntas. Y de vuelta constantemente. Claro, sí, sí, porque o sea, yo bocetaba, le mostraba a ella, se parecía, ya me hacía correcciones, o yo le proponía otro juego por ahí con las ilustraciones, retocábamos cosas juntas. O sea, fue un laburo bastante en conjunto, digamos, que eso es lo interesante de por ahí trabajar con un pariente. Los Inocentes, ¿no? Un trabajo conjunto entre, bueno, una gran autora como Selva Almada, una gran dibujante como Lilian, y el trabajo de la editorial de Entre Ríos, ¿en qué consistió? En sacarlo, en llevarlo adelante, en convocar a estas maravillosas artistas y que, nada, ir consultando con ellas, acompañando en el proceso creativo, de diseño, y de poder pensarlo desde entrada como un libro para ser distribuido en los colegios secundarios, ¿no? Para que se pueda trabajar fuertemente desde eso, y con eso hubo un compromiso desde el gobierno, es la primera vez que se imprimen tantos libros desde la editorial. ¿Cuántos? 5.000, que para hacer una, para nuestra, quizás para otras editoriales es un número normal, pero para nuestra editorial es la primera vez que se imprimen tantos y justamente apuntando a eso, a que puedan circular y que puedan leerse y que puedan compartirse y que lleguen a los colegios. Gracias. 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 Gracias.